Bueno, el nacimiento de una sección de un equipo que ya hace años que tenía en mente. Yo vi este documental hace muchos años, este fue un documental hecho en 2005, que se basaba en un equipo de rugby o de cuar en silla, y no solo del equipo, sino del día a día, de la vida de cada jugador, de las vivencias, de toda la actividad que realizaba. Y ya me quedé un poquito ahí, solo que las circunstancias de aquella época, estamos en evolución del club y de multitudes de actividades deportivas, se quedó ahí. Y gracias ahora mismo a todo esto que tengo yo por aquí, alrededor, que han trabajado duro para que esto se haga realidad, hemos creado esta sección, este equipo, que yo creo que encima es una sección, un equipo, una disciplina deportiva que hay pocas estatalmente en España. Hay pocos equipos y a cualquiera que le diga que un equipo que nace hace dos días ya va a una competición nacional, pues no se lo crea tampoco. Entonces, yo creo que con muchas buenas sensaciones, que ahora mismo ellos os van a relatar, todos los entresijos de este equipo y de la previsión que tienen para Olvega, para el día 14, que es el campeonato de España en Olva, en Soria, y creo que van a hacer un gran papel porque hay un equipo, un gran equipo que han formado ellos y yo creo que vamos a hablar de pecho. A ver, ¿quién habla primero? Yo comento en el clip. Hola, Oslander, Lozano. Lo primero, agradeceros a todos y todas la presencia porque la difusión en un deporte como el nuestro y en un colectivo como el nuestro pues es importante, ¿no? El proyecto surge porque tenemos varias personas que para jugar a baloncesto en silla de ruedas están un poquito más limitadas por la falta de fuerza, entonces, bueno, surge la idea de este nuevo deporte que ahí no os puede explicar luego mejor en qué consiste y decidimos hacer este grupo. Tenemos un grupo de 7-8 personas trabajando en Reyes y Une, que luego os contaré un poquito también de qué va. Y bueno, muchas ganas, mucha ilusión, eso que nos falte y como bien ha dicho Julio, pues participamos ya este fin de semana directamente en el campeonato estatal. Somos cuatro equipos a día de hoy. No es fácil hacer un equipo en silla. Rubén nos puede contar un poco a nivel logístico cómo va todo y, bueno, el material es bastante caro. La especificidad del deporte en sí hace que sea complejo disponer de jugadores y jugadoras ya simplemente para poder entrenar o formar un equipo, pero tenemos el lujo de que en subsenac tenemos muchos jugadores, exjugadores, gente que conoce a gente que puede estar en esa situación y, bueno, hemos conseguido juntar un grupito humano suficiente como para arrancar y con conocimientos previos de baloncesto. Por lo tanto, el trabajo a los entrenadores nos está siendo relativamente fácil dentro de las dificultades que conlleva el que sea un deporte prácticamente desconocido tanto para Inua como para mí porque sí que, bueno, venimos los dos del mundo del deporte pero desconocíamos el rugby en silla de ruedas y ahí andamos un poco investigando para poder extrapolar todo lo que conocemos de, sobre todo, básquet en silla de ruedas a este deporte teniendo en cuenta un poquito su lógica interna aunque es bastante diferente al básquet sobre todo en cuanto a táctica y movilidad de los jugadores y jugadoras, etc. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no, respecto al material, ya hemos visto las sillas que no tienen nada que ver con las de BSR o las de las que en silla de ruedas hay distintas, ataque, defensa, explícanos un poco porque es un jaleo de las sillas que necesitáis para la conducción. Sí, eso es. A priori, viéndolas, pueden parecer parecidas a las de baloncesto pero las diferencias más significativas son las protecciones que llevan porque en este deporte está permitido el contacto a diferencia del baloncesto, que no está permitido. Aquí, desde el eje de la rueda hacia adelante se puede impactar con toda fuerza en baloncesto esa acción sería falta incluso puede ser antideportiva de ahí que las sillas tengan la parte de adelante cubierta reforzada, digamos, como si fuese un auto de choque las ruedas tengan unos paragolpes en los radios también y después, como bien has comentado, hay dos tipos de sillas las ofensivas y las defensivas las defensivas a priori son para personas que tienen menos movilidad y tienen adelante como una grilla que les va a favorecer el poder obstaculizar a jugadores con mayor movilidad entonces, bueno, es otra de las cosas que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de su importancia puesto que empezamos a entrenar con sillas de baloncesto de silla, sillas de básquet BSR y nos dimos cuenta que sin el material específico de sillas de rugby era muy difícil poder entrenar acciones específicas de ese deporte o sea que, bueno, hemos conseguido adquirir tres sillas y esperamos que pronto podamos adquirir más para que todos los jugadores y jugadoras tengan una Sí, ¿nos puedes contar un poquito en qué? Si, si es hijo de este deporte, vamos, cómo se juega en cancha el balón veo que es diferente Eso es La cancha sería la misma de baloncesto y en los fondos habría colocados dos conos por los que hay que, un jugador al menos bueno, un jugador tiene que pasar con la bola en posesión Se juega cuatro contra cuatro y la pelota con la que se juega es una pelota de golei ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los jugadores y jugadoras tienen una movilidad bastante reducida comparando con los de básquet en silla mayormente son personas que tienen tetraplegia o sea, una lesión cervical pero con movilidad de brazos es decir, tienen afectado el nervio brachial pero no tienen una lesión total entonces tienen dificultad para coger en muchos casos el balón de baloncesto que tiene más peso y obviamente un balón de rugby tampoco se podría coger fácilmente entonces se juega con un balón de volei porque tiene bastante adherencia y es más ligero entonces su manejo es más fácil Como en baloncesto, cada jugador y jugadora en base a su funcionalidad tiene una puntuación que va entre 0,5 y 3,5 y las cuatro personas en cancha no pueden superar 8 puntos en total la suma de sus cuatro puntuaciones no puede superar 8 puntos de ahí que pueda haber diferentes jugadores con diferentes movilidades en cada equipo pero los dos equipos se queden a un nivel parejo que sería lo mismo que en baloncesto solo que en baloncesto es hasta 14 puntos y medio y la clasificación funcional es un poquito diferente ¿Solo se puntúa bien Sayon? Eso es, solo se puntúa si se pasa con la pelota en posesión y luego hay algunas acciones concretas en las que también se puntúa si por ejemplo consigues meter a un jugador dentro de un área específica o sacarlo por línea de fondo también contaría como una violación por el equipo defensivo y directamente te otorgan el punto dentro de lo simple que puede parecer respecto al básquet por ejemplo tiene su complejidad en cuanto a normas diferentes que hay tácticas tenemos que tener en cuenta también que la funcionalidad de los jugadores es diferente por lo tanto a la hora de dar un pase una recepción a nivel táctico tema de bloqueos pues es mucho más difícil que el baloncesto puede llegar a ser mucho más complejo al principio pensábamos que era mucho más simple pero a medida que aprendemos más nos damos cuenta de que sabemos menos pero bueno, eso también es bonito ¿Y los otros tres equipos de dónde son? Pues tenemos el equipo de Barcelona que además nos toca debutar contra ellos que es un equipo que juega en la liga francesa así que bueno, el comienzo va a ser interesante luego tenemos el equipo, si no me equivoco de Valencia y Zaragoza y Madrid entonces bueno, sí que hay algún otro equipo en marcha a nivel estatal pero claro no tienen los medios que nosotros sí que tenemos pues de cancha hay gente que pertenecemos a este colectivo o gente que venimos del deporte entonces bueno, aquí ha sido fácil dentro de las dificultades que hemos tenido pero ha sido fácil iniciar el proyecto porque bueno, pues ya tenemos otros deportes tenemos la logística tenemos recursos humanos entonces bueno ha sido muy fugaz y a ver este fin de semana qué tal será pero bueno, el objetivo este año era poner en marcha el equipo lo hemos conseguido y esperemos que se vaya consolidando durante los próximos años y espero que Ainhoa pueda ser la capitana del barco que yo se lo estoy aquí para impulsar un poquito el proyecto y retirarme ¿es que son mixtos o son de las primeras? eso es como en baloncesto las chicas tienen una reducción en su puntuación de 0,5 puntos es una discriminación positiva puesto que eso va a favorecer que puedan entrar en cancha más fácilmente se hace un poco para compensar la a priori menos fuerza que pueda tener una chica respecto a un chico luego sí que encontramos casos en los que hay chicas que pueden ser más fuertes que chicos con su puntuación pero bueno, es una norma que está ahí y la que nos podemos aprovechar porque nosotros tenemos a Yune que es una jugadora muy interesante o sea que... bueno, contentos de esa norma luego en las competiciones internacionales sí que son chicos internacionales con selecciones sí que van chicos por un lado y chicas por otro pero ahora dudo de si en rugby hay competición internacional paralímpica de chicas no lo sé ¿sólo hay estos políticos en España? hay alguno más hay seis en total pero lo que hemos dicho pues muchos están entrenando con material de baloncesto en sí ya muy antiguo bueno, pues no tienen la suerte que tenemos nosotros de contar con estos medios tanto humanos como materiales como logísticos de cara a poder impulsar un equipo de estas características en un año entonces bueno pues poquito a poco están en marcha pero tampoco igual pueden permitirse el ir al campeonato y demás de cara al año que viene ya os comentará igual un poquito luego Rubén ya existe la idea desde la federación de poder hacer una liga no regular porque no hay equipos suficientes pero sí por concentraciones puntualmente en formato todos contra todos x concentraciones al año dependiendo de cuántos equipos se animen ¿cuántos días al final cuánto tiempo lleváis lo que es entrenando ya con un grupo de género? pues fuerte fuerte con regularidad desde después de navidad la idea esta viene madurándose desde hace año y medio más o menos pero bueno las cosas de palacio van despacio ¿y así es fácil o difícil traer a la gente que se ha ido y la gente a probar este evento? bueno realmente es un poco como en el baloncesto al principio es un poco difícil porque es algo nuevo muchas veces las cosas nuevas nos cuestan pero en cuanto se prueba se quiere más entonces ha sido un poco efecto llamada sí que es cierto que contamos con varios jugadores exjugadores de básquet que bueno pues gente de club de toda la vida que tenemos la suerte de que son un poco echados para adelante y enseguida en cuanto les propusimos la idea se animaron y ellos son un poco también los que han sido el motor del proyecto y poco a poco se va sumando gente incluso nos viene gente desde Iruña desde Guipúzcoa también y poco a poco va cogiendo fuerza o sea que bueno desde aquí también aprovecho a hacer un llamamiento por si alguien interesado nos ve y se anima el club está abierto a cualquier persona que esté interesada en realizar cualquier actividad física o cualquier deporte adaptado en este caso el rugby pues que va a ser bienvenido bienvenido ¿cuánto puede costar una silla como esta para el show? pues entre 3.000 y 6.000 dependiendo un poco las características del material de la silla la empresa con la que se fabrique tenemos que tener en cuenta que son sillas realizadas a medida dependiendo las características del jugador y la jugadora tanto a nivel funcional la movilidad que tenga la lesión que tenga sus cualidades como jugador o jugadora si nos interesa que corra más si nos interesa que tenga más estabilidad si nos interesa que tenga un poquito más altura no es el caso del rugby es más el caso del básquet pero bueno son sillas hechas a medida por lo tanto y por otro lado tienen que ser muy resistentes a los impactos pero ligeras a su vez para poder moverlas fácil entonces es un material muy específico de ahí su precio elevado con la que se basa que se basa en la que se basa